No interesa Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Día martes 27 de febrero No pude hacer directo ayer Bueno, salvo bien No me encontraba en condiciones Y bueno, siempre hago mis postpartidos En la medida de lo posible En este caso del Madrid-Sevilla-Tocabla Ganamos 1-0 Y fue un partido que el Madrid al final Reesforce su liderazgo Aunque es verdad que el Girona ganó ayer Y sigue la escena del equipo Igual que el Barcelona, aunque a distancia No creo que el Madrid falle 3 partidos Y que los otros no fallen 3 partidos Creo que la liga está muy encaminada A pesar de las actuaciones arbitrales Creo que el árbitro contra el Madrid El otro día fue contra el Madrid Después se lesionó el gemelo Y salió el que... No me acuerdo ni el nombre En tal... No sé Pero el arbitraje fue malísimo A Kroos Se le vio perder los papeles O sea, algo que no ha pasado nunca En el fútbol Que yo sepa Ganamos con un gol de Modric Un gran gol de Modric Que salió de suplente El once fue el que os adelanté por aquí En el prepartido Exactamente el mismo O sea, jugó Lunin Portero Mendil a la izquierda En la derecha Lucas Vázquez Centrales Fueron Rudiger y Nacho Frente del campo Fue formado por Chua Mení Valverde Cross Brahim Rodrigo y Vinicio Lunin hizo una parada De escándalo A Isa Romero Una parada de escándalo Con el pie Parecía Courtois La verdad Pero Es verdad que ganamos Es verdad que Modric metió un golazo Y Modric fue Aplaudido por todo el estadio Anónimemente Es verdad que Ramos hizo un buen partido La verdad Ramos y Kike Sala Subieron muy bien Fueron para mí los dos Mejor en Sevilla Ojito con este Kike Sala Que es más pesado Que yo con Mbappé Aunque haya gente Por ahí que va diciendo Ahora de que yo De Mbappé no he hablado Realmente ni he informado No Ni he informado de Mbappé Habrá que decir que no Que yo no he hablado Que yo he hablado poco Que Que por eso la gente No me cita ¿No? Porque Perdón Porque no No he hablado Yo no he dicho Ningún caso Ni una cifra Ni lo de la casa Ni lo del hermano Nada Nada Pero bueno Ya habla el tiempo De hablar de Mbappé Porque Ahora mismo Conoce el Madrid a uno Las cosas como son Es verdad que el Madrid Se mereció ganar Es verdad que el árbitro Lamentable Yo que era Null en Erdogan Lucas Vázquez Por esa faltita de Nacho En el medio del campo En el minuto 4 Es país del campo No saben interpretar Los árbitros Cuando hizo un bar Se vayan al bar De la esquina A tomar una copa Y dejen tranquilo Al fútbol Que se están cargando El fútbol en España En serio Es que todos los campos Todas las semanas Es increíble El partido en líneas generales Fue un partido En donde el Madrid Se encontró a un Sevilla Muy parapetado atrás Muy sólido detrás Conjugando con uno campo De la de la izquierda Ya que Acuña no estaba Acuña no estaba Y bueno La Andrade se trae su nada La línea 3 Formada por Ramos Bade Loic Bade Y Quique Sala Fue Peguillara de nariz Fue gustó el resultado Creo que podría haber ganado Madrid por más dudo Creo Pero Le voy a poner una nota Al equipo Le voy a poner una nota De un 7 Permiso Hace falta agua El MVP fue Madrid Por el golazo Que me dio Pero La nota Le voy a poner un 7 Al equipo Pero yo os voy a decir Una cosa Este equipo Está ganando los partidos Más por la Unión del vestuario El compromiso Y la gana de competir Que tienen estos jugadores A pesar de las bajas Que son criminales Y ahora vamos a Valencia Esta semana Pero bueno Sábado a las 9 Valencia-Madrid Partido que veré Ya en Madrid Yo Así que pues ya Salé por allí Haré un prepartido Que lo haré el viernes Porque el sábado Viaja a Madrid Y Y haré Prepartido Del Madrid-Leic Y del Valencia-Real Madrid Pospartido Intentaré hacer RLs allí En Madrid Si puedo Por mi ordenador Evidentemente Y Yo bueno Intentaré Intentaré Intentar con todo el mundo Que pueda ¿Vale? Por redes sociales Voy a echar el Madrid-Leic Y Intentar hacer Muchas fotos Y grabar vídeos Y todo el que Para el contenido Vale Dicho esto Estoy viendo un Madrid Que le veo falto De gol Pero Falta al Almante de gol Es verdad que Bellingham Vuelve esta semana Parece ser Es verdad que José Lu Se lesiona el tobillo Es verdad que Este equipo No tiene Un número 9 Por mucho que la gente Diga Que no hace falta Es mucha tela Lo de Rodrigo Este año Rodrigo está fallando Muchísimos goles Creo que Rodrigo No lleva Ni un 10% De la efectividad De lo que es En sus disparos Digo De lo que es gol Es un porcentaje Horroso Y el Rodrigo Insisto Es un jugador Que tiene mucha clase Que es muy madridista Que está jugando Con un poli Por la rodilla derecha Cierto Pero A Rodrigo Hay que seguirle Mucho más Y si ahora No está jugando A la gula Que por cierto Fue su cumpleaños El otro día Fue a salir Cuando metió el Madrid Cogérselo Y dice No tú Al banquillo Después salió Alvarito Rodríguez En el 92 Bueno Ya para qué Para perder tiempo Salió Ceballos Para conter un poquito Más el partido Ya que el Madrid Va ganando en 1-0 Pues salió Ceballos Y ustedes Saben que yo No soy muy Muy fan De Ancelotti Es un tío Que me merece Los respetos del mundo Pero un tío Con un entrenador Me parece bastante Tranquilo Es verdad que El Bayern No está para Tiracohete El PSG Mira a ustedes El otro día El otro día Se permite El soberbio Quita a Mbappé En el 64 Perdiendo 0-1 El PSG En su casa Con el Rennes El City Gana Pero no está Asombrando al mundo Del fútbol El equipo que más Información en Europa Ahora mismo Es el Inter El Madrid Por resultado Y el Inter Por juego Además del City Por supuesto Pero yo A este equipo Espero Y deseo Que no le pase esto No se puede El Rodrigo y Vinicius Siempre Querer meter El primer gol O sea El primer gol No Si le meto Un golazo Es que estoy Es que estoy Es que estoy Puntero No se puede Buscar siempre Meter El gol este Por las cuadras Juega fácil Juega fácil No No veo al equipo Que no No sé Creo cuando Me ve el equipo Se nota Cuando está en el campo Valverde Tuvo algún Disparo a puerta También Lucas Vázquez No hizo mal partido Lucas Vázquez Al final Cumplió el nato Pero veo al equipo Que se echa De menos Bastante Cuando no está Bellingen Evidentemente Se nota mucho Lo de Bellingen Igual cuando se nota Que no está A mi inicio También se nota Pero también se nota Creo que se va a notar Cuando nos enfrentemos Un rival Que Que tenga cuatro Y te meta una Eh Yo veo a este equipo Ganando la Champions Lo veo Pues Puede ganarla ¿Será un fracaso Si no la ganas? No No ¿Por qué? Pues porque Tiene 32 lesiones En el cuaderno de Mitácora No es normal Es el serotino Puacena Y lo dice uno Que está harto De serotino Pero si no No dejo de decir Que la imagen del equipo A veces Es un poquito Larga No se hace largo Los partidos Al Madrid No sé Un equipo que físicamente Está más trabajado Evidentemente Que los demás Pero lo que es el juego No me parece Que sea el juego Que Que puede dar Esta plantilla ¿No? Puede jugar un poquito Mejor Madrid Mucho más Mejor Mejor Y a Sergio Ramos Le había dado un 8 Porque Sergio Ramos Hice un gran partido No hizo ninguna cara Antonia Rara Es verdad que con el público Tuvo Un 90% de personas La aplaudieron Quiso ser capitán Contra el Madrid Defendió su camiseta Como no le queda Más remedio Como muy profesional Y se cambió la camiseta Con Modra Al final Yo A diferencia De como he dicho Ahora Benito Que se le ha visto Un vídeo De Chouameni En el cual decía Que Chouameni No desea ganar nada Yo diría Que Chouameni En ese equipo O el Okamabinga Pero uno de los dos Tiene que jugar siempre Porque da mucho equilibrio El equipo Y el equipo Tiene que estar Acorda A lo que son Los tempos De los partidos Y Chouameni Mide mucho Chouameni Mide mucho Y bastante bien Lo que es Digamos El juego Del Madrid Y lo que es La capacidad De interceptación De anticipación A los atacantes Rivales A la hora De recuperar Balones Ahí donde Saca Yo no sé El balomerito Que sé que un tío Que sabe de fútbol El comentario Que le ha pegado Chouameni No me resulta normal Pero este equipo Cuando no está Chouameni O Kamabinga O los dos Lo que no se puede Permitir Ningún segundo Es poner a Kroos Y Modric juntos Modric Chapo Golazo Me gustó Bastante La celebración Y tal Pero hombre Seamos serios Modric no está Pago a 70-80 minutos De los partidos Está pago a 20-30 minutos Si ese rol a Modric Le vale O que se quede Pero no creo Que eso sea suficiente Por mucho que hayas Dado en el Madrid Recordad que estamos En el equipo Más exigente De la historia Y os digo A pesar de no estar Jugando el Madrid Bien Está sacando los partidos Y eso le es un rato Así que ya os digo Somos líderes El Sevilla Me imagino Que al final Acabará Salvándose Con Quique Flores Que a mí es un tío Que me queda de puta madre La verdad Quique Creo que está mejor Trabajar el equipo Es más Difícilmente un gol Al lado Confianza a Isaac Romero Un chaval de la cantera Que seguramente Vaya a la selección Incluso antes Quebray Y bueno Para terminar Hablar de Vinicio Vinicius Es un virtuoso Total Es un gran jugador Mejor de la estómica De la izquierda Del mundo Perfecto Pero de cara al gol No es el mejor del mundo De cara al mundo El mejor jugador Del mundo Cara al gol Se llama O justo no Kylian Mbappé Y creo que con la llegada De Kylian Mbappé Jugadores como Vinicio Como Rodrigo Van a jugar Mucho mejor Y esto es lo que quiero Dejar dicho aquí En este postpartido Que ganamos 1-0 El MVP fue Madrid Para mí también Pero viendo el partido Otro más De hecho Si hay alguno Que no estoy de acuerdo Que no le de like al vídeo Pero si quieres Mbappé en el Madrid Y te va a gustar el vídeo Deja un like Porque seguramente Entiendas El contenido De este mensaje Que estoy mandando Y es que A este equipo Si Le hace falta Don Kylian Mbappé Hay que apoyaros Nuestros hasta el final Pero ¿Quién soy yo Para dudar Del criterio De los mismos jugadores Del Real Madrid? Si quieres saber más de esto Quédate para el vídeo siguiente A la Madrid Chao Chao